¡Cappy Love Intuitiva! Lo dejamos nuevamente al universo. Vamos a ver cómo andan. Tus energías, querido Scorpio. ¡Wow! Comenzamos con la energía del loco, querido Scorpio. Tienes aquí mucho movimiento, muchos ciclos, eventos oportunos que te esperan. ¡Wow! Querido Scorpio, tienes aquí la energía. Mira qué interesante, pues porque si comenzamos con esas energías, vas a notar que la energía del loco se encuentra al derecho y tenemos la energía del colgado y la energía del mundo al revés. Pero esto no significa que eso sean vibras negativas. Simplemente es a través de esta toma de acción de tomar ese salto de fe a lo que me parece que va a surgir a través de una nueva oportunidad en tu vida. una nueva decisión. Entonces, si dices que sí, esas energías se abren para ti, ¿verdad? Porque definitivamente son energías muy favorables. Y bueno, tú decides qué es el amor para ti. Vamos a continuar con tu lectura, Ángeles de Luz y de Amor, para el signo de Scorpio. Y vamos a ver en detalle, vamos a ver en detalle de qué se trata estas energías. Bueno, yo estoy sintiendo aquí definitivamente que va a surgir una gran oportunidad para ti. De acuerdo a tu toma de decisión, tú decides si esa oportunidad va a ser grata. Tú decides si es tiempo. Pero definitivamente recibes mucha claridad de una situación que andabas esperando clarificar o recibir, ¿verdad? y veo aquí definitivamente la energía de poder establecer. Aquí está la oportunidad. A ver, todo se está moviendo aquí, Scorpio. No sé lo que está sucediendo. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Veo aquí la oportunidad. Aquí está la energía de las de Pentáculos. Tienes grandes acondecimientos acercándose a tu vida. Tienes estabilidad, una gran oportunidad. Puede ser directamente con un amor específico. Siento aquí energía, Géminis, Acuario, Libra. Pero aquí hay unas energías de espera y realización. Espera y deseo cumplido. Aún así, si no has recibido noticia de una persona que quiere hacer algún tipo de unión contigo, conexión emocional, definitivamente te va a poner feliz. Así que veo aquí comenzando con esta energía del loco que me está indicando que solamente tú puedes decidir cerrar ciertos capítulos en tu vida que ya cerraron, que se supone que ya cerraron porque se presentan potencial oportunidades para que tú puedas recibir ciertos deseos. O sea, que andabas esperando por mucho tiempo, Scorpio. Entonces, la energía del juicio te está indicando que la decisión está en tus manos. La oportunidad se va a presentar para que tú conozcas a esta persona, para que tú hagas las paces con esta persona. Pero también se está representando en algún tipo de comunicación y decisión. Decisión de darle la oportunidad para tener esa unión, para tener esa relación, esa conexión. Siento aquí que es alguien que ya tú conoces o alguna situación que andabas esperando. Pero tienes aquí la energía del dos de copas y tienes aquí la energía del mundo. Aquí hay una gran oportunidad para que tú compartas con una persona que quiere no tan solo conectar contigo a nivel emocional, pero también te quiere probar a nivel tangible con sus acciones que eres una persona de mucha importancia para él o ella. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿A qué sucede? Aquí han habido... Muy bien. Aquí hay unas energías de cautela para ti que te están indicando si te quedas pensando o soñando o si tus expectativas en el amor son demasiado, demasiado altas. Esto no significa que tú no mereces lo que tú piensas que estás deseando, pero existen ciertas oportunidades que se quieren acercar a ti. ¿Le estarás poniendo atención? ¿Le estarás poniendo atención a esas oportunidades? Porque lo que sucede aquí es que yo no veo que... Yo siento que esas oportunidades van a llegar a ti. Cuando hablo de oportunidades, personas que llegan a ti, ofertas, conexiones de amor. Pero yo como que estoy sintiendo que sí. O sea, tú quieres establecer esa unión, quieres establecer esa conexión con esa persona, pero tú como que no estás de mucha prisa. Y aquí está el porqué. A ver, perdona, tengo que tomar agua. Estoy batallando un poco con la voz, así que discúlpame. Veo aquí una elección, pero estoy sintiendo que la persona que quiere regresar a ti es una oferta que tú no estás viendo como muy viable en esos momentos. Aún así, sientes que tienes ese poder, ese control de decisión en tus manos. Pero antes que nada, tú quieres realmente entender las razones de algún tipo de evasión, deshonestidad. Alguien que no te fue leal, alguien que no quiso realmente decirte las cosas o la verdad cuando realmente tenía que hacerlo. Entonces, siento que tú estás retomando el control sobre tu situación, la cual te va a ayudar y te va a servir en un futuro. Veo aquí una energía Aries, también estoy notando energías Géminis, Acuario, Libra. Independientemente de las energías, aquí hay alguien que quiere volver a ti, pero tú como que no le vas a poner mucha atención pues porque tú ya has aprendido tu lección. Existen conflictos entre tú y esta persona cuando hablamos de comunicación, pero también existe una verdad que se va a hacer a la luz para ti para que tú puedas comenzar a realmente entender el porqué la situación con esta persona no funcionó, por qué esta persona se está proyectando a tu vida nuevamente capaz es por una razón, es para darte a ti las fortalezas para que tú puedas volver a pensar, a reflexionar en la situación y realmente decidir, decidir no por fuerza sino decidir por amor propio porque la verdad que vas a recibir detrás de esta persona o a través de esta persona te va a hacer libre emocionalmente porque pues ha habido mucho caos, ha habido mucha inestabilidad en esta relación y en esta conexión, por lo tanto tus guías te quieren decir surgen ciertos cambios en tu vida en la cual te van a ayudar a ti a tomar ese paso de fe a recibir realmente lo que tú quieres lo que tú deseas por eso a través de la clarificación primero de una situación que has tenido en tu vida esta persona esa situación va a volver para que tú puedas aclarar ese karma y tú puedas tomar decisiones lógicas racionales y a través del perdón a través de ese estado de luz ¿verdad? porque esta verdad tú lo necesitas saber lo necesitas saber porque tú estás lista para saber la verdad estás listo para tener esa conversación de corazón a corazón con esta persona y pues aclarar las incertidumbres aclarar aquellos pensamientos que en ocasiones te vuelven loca te vuelven loco no puedes dormir porque andas preguntando el por qué esta situación o esta relación no funcionó como yo lo quería que fue lo que sucedió y entonces esta persona quiere volver a regresar en tu vida para que tú puedas deducir concluir ya sea automáticamente el por qué a través de cómo se proyecta esta persona en tu vida entonces siento aquí fuertemente que te espera alguna noticia muy buena luego de esta clarificación comienza esta energía del colgado esta energía del mundo si así tú lo decides de tomar un paso de fe y qué significa tomar el paso de fe Scorpio es comenzar a hacer los cambios en tu vida tomar decisiones en tu vida aún así sin saber lo que te espera en el futuro pues porque nosotros caminamos con fe viendo así las cosas que quieres manifestar aún así no viéndolo pero teniendo la certeza que Dios ya lo tiene predeterminado para ti wow qué bonito entonces veo aquí una energía tan bonita y es una energía de mucha seguridad una energía de mucha convicción de que todo va a estar saliendo bien en tu vida te veo aquí segura te veo aquí seguro de ti mismo con mucha claridad mucha comunicación tú estás pidiendo le adiós estás pidiendo al espíritu divino que por favor te muestre el camino correcto para poder así trabajar hacia la estabilidad esa celebración poder abrir tu corazón hacia la posibilidad de poder conectar con alguien que sí sí son compatibles a nivel de valores de morales entonces yo veo aquí que estás recibiendo a través de la conclusión de algo aquí comienzas a recibir un regalo especial comienzas a recibir la completación de un esfuerzo bien hecho aquí se ve proyectado familia dinero abundancia éxito va a llegar el momento en que te sientes orgullosa de ti te sientes orgulloso de lo que has podido aprender sobre esa situación y comienzas ya recibes la inspiración que tú tanto necesitas recibes esa motivación que tú tanto necesitas a través de esta verdad que se va a proyectar a través de esta situación que va a concluir porque tú si tomas ese paso de fe y realmente vives en la convicción de que Dios tiene preparado a ti preparado para ti este pentáculo tan lleno de posibilidades y entra este amor esta energía de completa renovación pues lo vas a recibir entonces te veo aquí con mucho ánimo sabes te veo aquí recibiendo mucha intuición te veo aquí que estás ya comenzando a construir algún tipo de plan lleno de mucha energía positiva tienes las energías a tu favor e importante continúa continúa pensando a largo plazo sin temor porque vas a poder vamos a ver vencer aquí está tu 10 de copas aquí está la unión favorable entre tú y una persona ya no existe una tercera persona ya no existe otra situación ya existe claramente una oportunidad para que tú puedas llegar a tu felicidad así que veo aquí amor satisfacción alegría algo se hace realidad en tu vida un camino de dicha se hace proyectado para ti a través de esta claridad de esta situación qué bonito escorpio vamos a ver qué te dice el arcángel miguel muy bien qué le quieres decir escorpio la persona que viene a ti en un futuro cercano la persona que quiere llegar a cambiar esta fundación rota y a establecer una fundación segura es una persona confiable la oración para ti es la siguiente querido arcángel miguel gracias por ayudarme a tener fe gracias a permitir que gracias por permitirme sentir que yo puedo abrir mi corazón hacia nuevas conexiones nuevas relaciones te doy las gracias por tu protección asegurando de que las personas en el futuro que se vayan a acercar a mí sean personas de mucha confianza que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre escorpio coméntame en tus comentarios de qué se trataría esta conversación si tuvieses la oportunidad de identificar estas hermosas bendiciones acercándose a ti que podría ser te espera algo muy bonito escorpio te quiero mucho que la paz de Dios te acompañe siempre proyecta tu visión te espero en el segundo canal con contenido adicional completamente gratis nos vemos en la próxima bye bye